Aquí nos encontramos entrando a las instalaciones del estudio de The Boys Dominicana donde nos reciben cumpliendo las medidas de salubridad establecidas por el gobierno desinfectándonos las manos con alcohol y tomándonos la temperatura. Ahora estaremos compartiéndoles un mini tour con detalle de las instalaciones de The Boys Dominicana explicándole cada lugar y el porqué de su creación. Espero y disfruten este video. Una connotación de mucha emoción y hemos querido hacer esta primera parada en este lugar que se llama El Mami. Para mí, como presentadora, es sumamente emocionante porque aquí soy parte, cómplice de cada una de las familias de nuestros participantes. Vivir las lágrimas, los gritos de emoción, vivir lo que significa para estas familias, el sentimiento de ver a sus participantes en el gran escenario donde ustedes van a tener también la oportunidad de disfrutar en esta tarde. Creo que es una de las experiencias que más me marcará a mí como persona, como presentadora, que la aquilato y que la llevaré en mi corazón por siempre. Tener la oportunidad como Dominicana de ver las grandes voces y los grandes talentos que hay, en todo el contorno nacional me hace sentir como Dominicana muy orgullosa. Voces que nos cuentan historias, voces cargadas de sueños, voces que también llevarán un poco de esperanza a través de la pantalla Dominicana todos los domingos, un momento tan especial y tan neurálgico como hemos vivido en este último año y medio de la República Dominicana y el mundo. Por eso para nosotros es muy importante, muy significativo que ustedes se encuentren en el gran escenario. Así que acompáñenme a hacer el recorrido para que ustedes puedan vivir un poquito las emociones que viven nuestros participantes hasta llegar a ese gran escenario. Primero van al Family Room donde se encuentra luz con ellos, con su familia, dialogan. Luego pasan acá al backstage y vamos directamente al Family Room. Bueno, él no necesita presentación, pero es Alberto Zaya, nuestro director general. Yo le voy a presentar más adelante, pero ya que él se adelantó. Bueno, de verdad que acabamos de salir del Family Room. Ahí se viven muchas emociones y yo creo que tengo una ventaja sobre los coaches inclusive porque yo sí puedo conocer un poquito de las historias familiares que me cuentan, de las que me empapo y quizás por eso logro la empatía y la complicidad. En el caso de los coaches, que lo van a ver más adelante, los coaches solamente se dejan llevar y guiar por las voces de estos participantes. Aquí estamos backstage. Este es un momento también decisivo porque por esta puerta cuando se abre, ahí sí van nuestros participantes directo al escenario. Esa es la tercera parte. Esa es la tercera parte. Antes de llegar a este momento, acompáñenme porque viene una etapa, que esta es la tercera, sería la segunda, que se llama el Panic Room. Y la palabra lo dice todo. Salón o cuarto de pánico. ¿Por qué? Porque primero los nervios están a flor de piel. Las emociones. Aquí es decisivo prácticamente el momento de poder hacer realidad el sueño de cada uno de estos participantes que sueñan con tener una carrera o convertir sus carreras en que se proyecten a nivel internacional o nacional, que es uno de los grandes objetivos que tiene este proyecto. Pánico, porque desde aquí pueden escuchar a los compañeros que ya salieron previamente en las audiciones a ciegas. Tienen la oportunidad de escuchar lo que comentan sobre cada una de las voces nuestros coaches. Y esas emociones están definitivamente a flor de piel hasta que le toque el turno de pasar por nuestro túnel. Así que, sin amor. Viva la experiencia también, porque aquí llegó el momento decisivo donde sí es el camino a convertir ese sueño en una realidad. Este justamente es el túnel que los lleva a salir al gran escenario de The Voice Dominicana y poder presentarse ante los coaches. Un momento decisivo porque es determinante que para que ese participante quede calificado, un coach tiene que girar su silla, uno o los cuatro finalmente. Si ninguno de los coaches gira su silla, definitivamente el participante queda descalificado. Ahora sí, el momento decisivo, los invito. Por favor. Bienvenidos a The Voice, República Dominicana. Bienvenidos a este gran escenario, el estudio más grande de la televisión de la República Dominicana, el estudio y nuestra gran casa a la que le damos la bienvenida a todos ustedes, The Voice Dominicana. El estudio de televisión más grande de la República Dominicana. Dicho estudio es autónomo de energía y de agua potable, lo que permite poder grabar grandes proyectos como este sin ningún tipo de interrupción. La tecnología que utilizamos es de punta, para lo que tiene que ver con la insonorización, para poder desarrollar un proyecto de canto como este. Y cuéntanos por qué traer canto como este canto. Bueno, creo que los propietarios, los productores ejecutivos fueron visionarios. Creo que la televisión también necesita proyectos como este, que sigan dimensionando y entreteniendo al público. Y cayó como anillo al dedo, en un momento dado. Se viene orquestando hace más de dos años, más de un año y pico, casi dos años, se viene orquestando este proyecto. Pero sale un momento donde se le puede llevar esperanza a las familias dominicanas, donde se le va a llevar emoción. Va a ser muy interesante poder entrar todos los domingos a las 8 de la noche en los hogares de la República Dominicana.